El estado de Aguascalientes ha dado un importante impulso a la producción de limón. Al día de hoy ya son 170 fruticultores, 168 en el municipio de Calvillo y 2 en Jesús María. De acuerdo con el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial, Miguel Muñoz de la Torre, se ha apoyado con 5.5 millones de pesos para material vegetativo. La variedad con mayor adaptación al clima de Calvillo es el limón persa. En la actualidad se tienen establecidas 257.67 hectáreas. Hay que decir que el limón representa una gran alternativa para los agricultores, ya que hay cosecha casi todo el año, lo que se traduce en mayor rentabilidad de sus tierras. El funcionario agregó que el cultivo está en desarrollo. Además, se cuenta con árboles pequeños que darían hasta 12 toneladas en promedio por hectárea cuando alcancen la máxima maduración. Con edición de Jacobo Flores, Fernanda Granados, Quiero Noticias.